Esto que yo siento tan dentro de mi Estaba tan quieto y se mueves por ti Para ti es tan poco y tanto para mi Por ti he sido todo que serías por mi Me das lo que recibes yo te doy lo que has Somos dos en uno no hace falta alguien mas Juntos contra todo quien nos puede frenar Las noches de nosotros hemos nos llevado No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero no son en la piel Hablamos y no hablamos no queremos entender No hay nada que perder Será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero no son en la piel Hablamos y no hablamos Hablamos y no hablamos Hablamos y no hablamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.